muy buenos días familia confra cómo están bienvenidos a otro tiempo más de café con jesús bueno hoy quería iniciar haciéndoles una pregunta pero tienen que pararle muchas bolas en qué cosas se han sentido avergonzados quizás haya muchas cosas que a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido avergonzados yo tengo una en especial que hoy quiero compartirles imagínense que cuando yo era adolescente tenía un amigo que era súper grosero y yo lo invité a la casa pero mejor dicho ese amigo era tan grosero o sea que de 10 palabras que decía 7 eran puras groserías y yo esa vez me sentí súper avergonzado con mis papás con mi hermano fue horrible esto por ejemplo digamos es algo que me pasó pero sé que a ti te debió pasar otras cosas por las cuales tú de pronto te has sentido avergonzado pero hoy quiero decirte de una cosa que no debes sentirte avergonzado que ni tú ni yo debemos sentir vergüenza quieres saber qué cosa es es una cosa que Pablo también le dice a Timoteo en la segunda carta del cual no debes sentir vergüenza mira lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta que le escribe capítulo 1 versículos del 8 al 12 le dice así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni tampoco de mí que por su causa soy prisionero al contrario tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia nos consiguió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro salvador Cristo Jesús quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio de este evangelio he sido yo designado heraldo apóstol y maestro por ese motivo padezco estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado ¿de qué no debemos sentir vergüenza? del evangelio pero Pablo además de decirnos que no debemos sentir vergüenza del evangelio nos da cinco razones por las cuales no debemos sentir vergüenza del evangelio la primera porque cuando tú y yo creemos en Jesús somos salvos por eso no debemos sentir vergüenza del evangelio la segunda porque somos santos ¿qué significa ser santos? somos separados para Él Dios nos hace parte de su familia nos da su apellido ¿tú sentirías vergüenza del apellido que llevas hoy? para vivir todos tus días en el trabajo en el colegio en la universidad yo ahorita no siento vergüenza de mi apellido Parra yo siento orgullo y alegría ser parte de esta familia que Dios me permitió de la familia Parra mucho menos sentir vergüenza y me sentiré más orgulloso y alegre ser parte de la familia de Dios ¿sí? por esa razón no debemos sentir vergüenza la tercera razón porque por el evangelio Jesús nos lleva a la santificación por la gracia eso quiere decir que nos da la oportunidad por gracia de corregir nuestras faltas nuestros defectos constantemente por eso no debemos sentir vergüenza del evangelio la cuarta razón porque Jesús destruyó la muerte y nos mostró el camino a la vida eterna y la quinta razón porque Dios es poderoso y fiel para cumplir sus promesas en nuestra vida estas son las cinco razones que acompañaron a Pablo y que en esta carta Pablo le dice a Timoteo mira, tú no debes sentir vergüenza por estas cinco razones porque a pesar de que sí he sufrido por el evangelio estas razones son mi fuerza mi fuerza para no sentir vergüenza seamos como Pablo Pablo fue orgulloso por el evangelio miren, Pablo le escribió a Timoteo esto estando preso a punto de morir casi entregando su testamento pero pudo superar sus temores pudo superar todos sus temores por causa del evangelio y a pesar de tenerlo todo él fue abanderado por el evangelio hoy quiero animarte a que tu vida y la mía sea abanderada por el evangelio y que como dice el versículo antes del ocho el siete que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de amor y dominio propio vivamos ese espíritu ese espíritu que Dios nos da porque es lo que nos permite no sentir vergüenza cuando se quede pronto en muchas ocasiones probablemente podríamos sentir vergüenza en el evangelio esto es algo que quería compartirles el día de hoy un buen día familia y un gran abrazo hasta pronto conéctate con la Confraciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales Eres más Eres más De lo que puedes ¡Suscríbete!